bueno pues queridas familias aquí estamos con el oro blanco que ahora es oro verde ya se está terminando la campaña del espárrago y estos son ya los que se dejan para verdes ya para que el espárrago el año que viene salga fuerte y salga bueno con mucha pena pero bueno esto de todas las maneras ahora en todos los centros comerciales venden espárragos trigueros que es más o menos lo mismo que esto entonces hoy voy a hacer una tortilla de espárragos ya para terminar un poco la campaña entonces son espárragos que los he limpiado a ver yo como tengo pelador lo suelo pelar un poquito y después he puesto aquí ves una cebolla hermosa y aquí tengo se pueden echar gambas yo les voy a echar unas gambillas pero si no se les puede echar jamón lo que quieras la sal y lo que quieras aquí le echamos bien de aceite y ahora los voy a voy a echar primeramente los espárragos cuando esto esté ya casi medio pochados pues entonces echaré la cebolla y echaré las gambitas y mientras posible batiendo ya los huevos para ir haciendo pues de esto pues el 4 o tortillitas o así que saldrán porque hay bastante cantidad y bueno ya lo iréis viendo y lo iremos poniendo para que veáis como la elaboración bueno pues como podéis comprobar que está todo pochadito ahora lo voy a poner ya aquí en el huevo a las gambitas la cebolla y todo esto vueltas no sea que hago un chirogo y ahora pues vamos a hacerlo pues un poco los entortillicas un poco individuales eso voy a poner un poquito de aceite si no se me cae voy a ir haciendo las tortillas vamos a ver caliente esto bueno y eso pues eso es como se estaba comentando ya antes empezaban las campañas de espárragos pues empezaban más tarde y terminaban pues también más tarde ahora como vienen tan pronto pues la campaña se termina pronto pero bueno bueno vamos a ver bueno vamos a ver voy a coger no está muy caliente ahora lo será ahora sí esto revuelto también está muy bueno revuelto ya veremos a ver si hemos salgado la tortilla pero que salga bien porque le está con el aceite un poco frío no sé cómo salga no sé cómo salga vamos a ver si me pasa nada no sé cómo se ha pegado mucho pero un poquito sí que se ha pegado yo pienso que ha sido porque le he puesto con el aceite que no estaba muy caliente vamos a ver si no se pega porque como salga una más ya te salen todas y las apenas hoy en día duran tan poco tendría que sacar nueva si vemos que se queda así vamos a ver Está pegando un poco. Un poquito más. Y ahí. A ver si es la primera. Tres. Te lo ha cambiado aquí. Ahora. Bueno, vamos a ver. Esto ya. Bueno, pues la verdad es que todo lo bonita que quería que saldría no ha salido. Pero bueno, más o menos ya veis cómo queda. Entonces animaros a que ahora como venden espárragos trigueros también se puede hacer. Y si no hay en latas también que son verdes y también se pueden hacer. La verdad es que están exquisitas. Espero que os guste, que las hagáis y que les deis al dedito. Vale, un besito. Bueno. Bueno. Bueno.